Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos hemos acercado al mercado central de Salamanca para preguntar a la gente si cree que con la crisis han bajado los precios para que los usuarios puedan comprar, o si en cambio cree que debido a la subida, por ejemplo, de los carburantes y de otros materiales, los precios han incrementado. Vamos a preguntar a la ciudadanía, ¿qué opinan ellos? Para mí han subido un poquito, porque de la manera que estamos, pues la cosa no anda nada bien. ¿Es más difícil llenar el carro? Pues sí, pues sí. ¿Algún consejo que dé la gente? No sé si es buscar más entre distintas tiendas, mirar más el precio, no sé si prima la calidad. Mirar más el precio y mirar más las tiendas. Yo creo que han subido. Vamos, no es que hayan subido, es que se venden menos. Al haber crisis hay menos dinero o no se quiere gastar el dinero. Y ahí está la cosa que los mercados están parados debido a eso, a que la gente tiene miedo a gastarlo. Yo creo que han bajado. Han bajado algo, mire, nosotros venimos de Sevilla y los precios de aquí no lo sabemos. En Sevilla ha bajado algo. Cada uno se adapta a la peor calidad más barato, mejor calidad más caro, claro. Un poco más o menos. El pescado es el que está barato. El pescado se puede comprar muy bien porque está barato. Pero vamos, hombre, las hortalizas están un poquito más caras por la época que es, pero vamos, por lo demás yo creo que está todo igual. La fruta sí, la fruta está un poquito cara. Pero bueno, por lo demás yo creo que está todo igual. Como ven, en la gente hay opiniones para todos los gustos. Aquellos que creen que los precios han subido y aquellos que creen que en cambio han bajado. Ahora vamos a preguntar a un profesional, a nuestro experto en cocina de Tribuna Salamanca, a David Monaguillo, que es experto cocinero y que nos puede decir fielmente lo que cree él. Si han subido o han bajado, a ver si nos sacan de dudas. David Monaguillo, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Me ha costado lo mío levantarme para venir al mercado y atender una entrevista contigo, pero... Qué raro que estés en el mercado. Te queríamos preguntar, ¿los precios con la crisis han subido o en cambio están bajando para que la gente pueda acceder a esos productos? Yo creo que hay un poquito de todo. En este mercado central siempre encontramos cosas de mucha calidad, con lo cual los precios no son comparables a un supermercado normal, a un lineal normal de, pues esto, hablamos de un mercadón, a un carrefour, de una historia así, pero yo no noto subida en absoluto. Desde luego que no. Y en mi mercado menos. Así que, aunque la gente tenga menos poder adquisitivo, las cosas estén mal, hay oportunidad de comprar a lo mejor quizá un poquito más barato y llenar igual la cesta a la compra, porque comer es importante y eso no... Comer es importante y hay que saber comprar. Si siempre... O sea, podemos venir al mercado a gastarnos, pues decir, venimos de fin de semana, nos queremos pegar el caprichito, pero siempre y cuando vengamos, un lunes, un martes, un miércoles, y sepamos lo que hay que comprar y cómo comprarlo, yo creo que no hay ningún problema en llenarlo a un precio justito, ajustadito y digno y para comer bien. Bueno, a mí muchísimas gracias. Gracias. Nos ha sacado de dudas y esperemos que en el futuro haya más empleo, más trabajo y demás, y así nos olvidamos tanto de los precios, de los dichosos precios en la cesta de la compra.